Desde el día de ayer ya está un equipo de investigación compenetrado en la investigación que se tenga que desarrollar para lograr el esclarecimiento de ese hecho. En este momento estamos dando el tiempo debido para que las diferentes acciones investigativas se desarrollen para ir definiendo las líneas de investigación como las hipótesis que se dividen de los primeros indicios que encontremos. En el 20 de diciembre fue cuando se hizo el último operativo a gran escala en contra de los grupos pandilleros y esto puede ser una manifestación también de la reconfiguración de esas estructuras delictivas que a través de la extorsión, que a través de la amenaza y de las muertes imponen y aumentan el valor extorsivo de los cuales los guatemaltecos están siendo mentores. La data o la estadística criminal en general, no solo de robos, no solo de asaltos, tampoco de homicidios, sino en general y de todo el país. A nivel general, la violencia tiende a la alza, a la baja, con un porcentaje del 12-15%, menos comparado a la baja.